Cada mano que pueda plantar un árbol es bienvenida y bueno, la idea era un poco también poner este concepto de una vida, un árbol, y que bueno, nosotros vivimos y también los árboles nos posibilitan vivir a nosotros, ¿no? Es un intercambio con la naturaleza que hacemos. Así que bueno, está bueno poder juntar eso y poder juntarnos dos áreas a trabajar, me parece que bueno, son esas iniciativas que nos hacen vincularnos entre nosotros, muchas veces que estamos en áreas diferentes y poder trabajar en conjunto y mezclar los temas, me parece que está bueno. Un recién nacido de esta localidad, cuando vieron inscribir los registros civiles, así se le entrega un árbol autóctono. Exactamente, sí. Esa es la idea, con un pequeño instructivo de cómo plantarlo, de algunas recomendaciones para cuidarlo, porque bueno, primero es plantarlo y después hay que cuidarlo y bueno, y estar atento. Son requerimientos mínimos, pero bueno, para que realmente ese árbol pueda desarrollarse, ¿no? ¿Cómo responde en general la gente? ¿Se sorprende? Sí, la gente se va muy contenta. Aparte, yo también les digo que ese árbol lleva el nombre de su hijo, hijo o hija, entonces como que eso los incentiva más todavía. Les pido siempre que, por favor, una vez que lo planten, me acerquen alguna fotito, me manden un WhatsApp con la foto, para saber que realmente comprobar que lo plantaron y que lo van a cuidar y que van a ser responsables con ese árbol, como son con sus hijos. Vamos, van a crecer en forma paralela. Van a ir creciendo en forma paralela, exactamente. Y la gente se va muy contenta, muy contenta con su arbolito. Algunos dicen, bueno, vivo en departamento, y entonces yo les digo, bueno, alguna casa de algún abuelo o en algún espacio público que ellos quieran plantarlo, pueden hacerlo. No hay ningún inconveniente. Lo que tengan en cuenta es que después acercarse, regarlo, cuidarlo como tienen que hacerlo. Esto es para los niños nacidos este año, a partir del 2018. A partir de enero del 2018, están todos los niños que han venido a inscribirse, están recibiendo un arbolito. Bien, ¿han sido varios? Sí, hemos tenido 30, más o menos, tengo 30 inscriptos, más o menos. Algunos se les entregó y otros no, por circunstancias de que yo estuve enferma y eso. Pero bueno, la mayoría se rellevó su arbolito. Sé que ha sido buen recibida la iniciativa. Sí, sí, la gente siempre cuando uno también le facilita o los estimula, sí, se enganchan con estas acciones y me parece que está bueno que lo hagamos entre todos. Eso está bueno. Y vamos incrementando el patrimonio natural de la villa.